El problema de la salud mental en México es grave, están los hospitales psiquiátricos que además algunos de ellos no están bien atendidos. La persona o las personas que padecen enfermedades mentales obviamente es por la desintegración familiar que también conlleva a que los jóvenes o adolescentes y posteriormente adultos se conviertan en sicarios y también consumidores de drogas de diferente índole, ¿cuál es la campaña de su gobierno que va a implementar en ese sentido o si tiene contemplada una partida para ese tema? Es atención integral a la salud. Pero a ver, doctor. Con gusto, presidente. Desde el 5 de julio de 2019 anunciamos en este espacio la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, Juntos por la Paz, no es la que va a implementar, es la que ya empezó. Juntos por la Paz es una estrategia integral que tiene un componente muy fuerte de comunicación, lo identifican por el paraguas verde, que convoca al diálogo a que la población, sobre todo las y los jóvenes, puedan acercarse y vincularse significativamente con sus comunidades y sus familias, pero también con los servicios públicos del gobierno. La base de este enfoque es las personas adictas, las personas que consumen productos adictivos, son víctimas de un sistema en donde se ha empujado las drogas. De modo que identificamos dos elementos a atender, uno que tiene una lógica de seguridad pública y seguiremos siendo implacables en combatir el tráfico o comercialización de drogas, la oferta. Y otro elemento que es la demanda, y la demanda efectivamente tiene que ver con estos problemas de carencia del bienestar, esta deprivación, los jóvenes, hombres y mujeres no tienen espacios de convivencia, de educación, de desarrollo, de empleo y tenemos que aumentar esa oferta. Entonces, la parte de atención de la demanda es una atención social y están los diversos problemas, programas sociales de gobierno y además acciones específicas de recuperación de los espacios públicos y reconstrucción del tejido social. Esto empezó desde el 5 de julio, seguiremos y seguiremos enfatizando que tenemos que abrir los espacios de oportunidad para jóvenes en todo el país a través de estas acciones sociales. ¿Pero también sobre los albergues de enfermos? Con gusto. Específicamente sobre salud mental, el presidente también ya lo ha dicho en varias ocasiones, tenemos una capacidad muy limitada de salud mental, gruesamente tenemos 100 unidades de atención a adicciones, otras 100 de los centros de integración juvenil, tenemos 45 centros integrales de salud mental, los famosos SISAMES, que están en los distintos estados y hay uno aquí en la Ciudad de México, que es federal. Esta capacidad es insuficiente. ¿Qué hemos hecho a lo largo de estos meses, desde que empezó Juntos por la Paz en julio del año pasado? Hemos articulado esfuerzos. Aquí el IMSS-Bienestar, que tiene un programa de atención rural a los adolescentes, nos ha permitido expandir cobertura física, es decir, en el territorio. Y tenemos un programa impulsado por la Organización Mundial de la Salud. Ayer precisamente en una reunión de trabajo con ellos nos decían que México es un modelo de adopción de esta práctica. Este modelo se llama MHGAP, por sus siglas en inglés, que quiere decir cerrar la brecha de los servicios de atención en salud mental y estamos transfiriendo capacidades al primer nivel de atención. Gracias.